Llego al Caquetá con mucho cariño, con recuerdos, recuerdos buenos, recuerdos de sufrimiento, también con el presente, lo bueno, las posibilidades, las enormes dificultades y también con el futuro que tiene que ser la razón de ser de nuestro partido. El 7 de agosto de 2002 empezó nuestro gobierno y en la madrugada del 8 llegué a Valledupar a empezar la política de seguridad democrática. Le había dicho a la canciller Carolina Barco, quien se posesionó el mismo 7 de agosto, que a ella le tocaba atender las delegaciones internacionales y que yo dedicaría el 8 a ir al Cesar para empezar la política de las carreteras. Vive Colombia, viaja por ella y al Caquetá. Aquí llegué en horas del mediodía, que encontré todos los alcaldes del Caquetá, todos estaban concentrados aquí para que la brigada los protegiera. Ninguno de los alcaldes del Caquetá podía ejercer como alcalde en su municipio por la presión de los grupos violentos. Y eso ocurría en 400 municipios de Colombia. Con el heroísmo de nuestros soldados y policías y la política de seguridad democrática, eso lo pudimos superar. Pero hubo algo triste. Cuando habíamos mejorado mucho ya al final del gobierno, la FARC asesinó aquí a don Luis Francisco Cuellar, gobernador del Caquetá. Yo sentí una gran tristeza por él, por el gobernador. Y una gran tristeza porque daba la impresión de que los esfuerzos de todos esos años que habían mostrado avances se estaban perdiendo. Este departamento con casi 90.000 kilómetros, tiene 87.000 kilómetros, es más importante que en muchas repúblicas del mundo. Es un departamento con la cordillera oriental, prácticamente aquí comienza. Con toda esta tierra ondulada, que tiene dos particularidades. No tiene sequía ni inundaciones. Tiene la ondulación que le permite escurrir y aquí no hay sequía. Pero este departamento tiene un gran compromiso. Aquí está parte muy importante de la línea con la Amazonía. Aquí termina la frontera agropecuaria, aquí empieza la selva. Y un reto de Colombia al cual nosotros tenemos que ayudar es que esa selva se respete. Así es, presidente. Entonces, esa sería como una primera pregunta. Si es que están de acuerdo con este esquema de aseguramiento, que es mixto, que tiene un componente público, pero también un componente privado, o si están dispuestos a que los condenen a un monopolio estatal costoso e ineficiente. Las últimas encuestas, presidente, han mostrado que, en general, los colombianos, a pesar de que queremos que mejore el sistema, no queremos dar un salto al pasado. Las personas mayores, esto me lo ha contado mi padre, saben cómo era el seguro social. Y como decía el presidente a propósito de las empresas, que se necesitaba ser amigo del gobierno, en el caso de Venezuela, para que pudiera florecer un emprendimiento, aquí, para que le brindaran atención a las personas, se necesitaba tener cercanía con el alcalde o con el gobernador. Entonces, esa sería, presidente, una primera pregunta. Porque realmente eso es lo que nos asusta a nosotros. Claro, nosotros sí queremos que haya una mayor oferta y una mayor calidad de servicio en las zonas rurales de Colombia. Pero, creemos que para hacer eso, no necesitamos marchitar un sistema que funciona relativamente bien, que hay que mejorar. Y claro, las EPS que funcionan mal, hay que sacarlas. Pero aquellas que funcionan bien, nosotros no entendemos por qué razón tenemos que acabarlas. La otra preocupación que tenemos, presidente, y lo hemos conversado, es el tema de la burocratización del sistema de salud. Yo lo he dicho permanentemente. Por un lado, el gobierno quiere asignarle muchas de las funciones que hoy tiene la CPS a los alcaldes y gobernadores. Y por otro lado, a una entidad que ya existe, que se llama la ADRES, que es la administradora de los recursos de la salud, que hoy tiene, presidente, 250 funcionarios de planta. Y la ministra Corcho y el director de la ADRES quieren crecer esa planta en 6.000 o hasta 30.000 cargos adicionales. Imagínense ustedes, eso va a ser realmente un festín burocrático. Y adicionalmente, quieren regionalizar el manejo de los recursos de la salud, presidente. Entonces ellos dicen, no, eso no va a quedar en manos de los alcaldes y gobernadores. ¿A ustedes les parece bien que entonces a uno, para que lo atiendan, de pronto, en un momento, lo único que le queda es decirle al político amigo, anda a la secretaría de salud, a ver si me atienden. Anda a la secretaría de salud, a ver si pagan esto. ¿Estamos dispuestos a que eso sea así? Yo creo que sería un gran daño. Pero además una cosa, presidente, y es que la prueba de que lamentablemente la politiquería y la corrupción permea muchos de los estamentos del Estado es, por ejemplo, el ICBF, que en teoría, presidente, se maneja a nivel nacional. Y hemos visto cómo los políticos se terminan robando la plata de los niños y eso puede terminar pasando también con la plata de la salud. Entonces, naturalmente, eso es algo que nosotros no creemos que deba ser permitido. Y por eso estamos haciendo un ejercicio de oposición a esta reforma. Pero como decía el presidente, es una oposición que presenta alternativas. Y por eso nosotros radicamos una reforma alternativa. Presidente, el otro tema que nos preocupa, usted lo decía, el tema de las pensiones. Claro, nosotros entendemos la necesidad de darle un ingreso a las personas mayores de Colombia que hoy no tienen ingresos suficientes. Pero consideramos que para hacer eso, no se tiene que expropiar en la práctica los aportes pensionales de los colombianos. Argentina, como decía el presidente, siguió un ejemplo parecido. Y hoy, esas pensiones que supuestamente le garantizan a las personas mayores en Argentina no alcanza para nada. La inflación está disparada. La inflación es superior al 100%. En parte, para tratar de responder a eso. Porque una cosa es importante, presidente, decir. Claro, pueden estar muy bien intencionadas esas propuestas. Pero ustedes saben que a veces el infierno está empedrado por esas buenas intenciones. Y que esas buenas intenciones al final no se terminan reflejando en hechos concretos. Presidente, ya para cerrar, un tema que se ha preguntado mucho, lo han dicho mucho, el tema de qué podemos hacer con esta región y con el país en general. El presidente Petro, ustedes lo han visto, ha dicho, no, es que nosotros queremos sustituir la explotación de hidrocarburos por el turismo. Pero a propósito de todo lo que se ha hablado acá, yo les digo, ¿qué turismo vamos a traer si no garantizamos la seguridad? El presidente lo decía al principio. Él no me lo contó, apenas estábamos aterrizando. El 8 de agosto del año 2002, él estaba aquí en Caquetá. ¿Alguno recuerda? Los que estamos viejos, porque eso hace tanto con la vida de Manchalén. Lo malo es que este partido, con alguien distinto, está dispuesto a revivir esos acontecimientos. Entonces el presidente nos contaba que vino el 8 de agosto del año 2002 y que precisamente los alcaldes de prácticamente los 16 municipios de Caquetá estaban aquí en Florencia porque no podían ejercer en sus territorios. ¿Y qué hizo el presidente? Le apostó a la seguridad democrática. Y la seguridad democrática es lo que permitió que floreciera no solamente Florencia, sino otra vez el país en muchos sentidos. Yo les cuento una historia personal. Mi padre es un empresario y a mi familia la amenazaron en los 90. Y tuvimos que salir del país. Yo me radiqué en Chile y estuve 16 años en Chile. Y pude volver gracias a ese ejercicio de seguridad democrática. Y como él decía, aquí no se trata de favorecer a las empresas porque sí. No, nosotros estamos convencidos de que son las empresas las que permiten el desarrollo social. Y por eso nos preocupa que a la tributaria que ya se aprobó en el Congreso de Colombia y ustedes han visto cómo se ha desacelerado la economía en nuestro país y aquí en la región, le vayan a sumar una reforma laboral que a pesar de que pueda estar pintándole pajaritos en el aire a los trabajadores de Colombia, finalmente termine perjudicándolos. Claro que sí, presidente. Sí, ya nos vamos ahí, presidente. De verdad.